Luego del traslado por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el personal que por orden del presidente Nicolás Maduro va a cumplir con la jornada integral de salud y entrega de medicinas, desembarcamos en Puerto Maya, donde fuimos recibidos por lancheros nativos de la zona, quienes llevaron hasta la orilla a la tripulación. Estoy muy agradecida por esta jornada que llegó a nuestro pueblo, en verdad se lo agradezco al presidente Maduro, que Concha nos tomó en cuenta en estas cosas, porque lo tenemos usted presidente, y usted, yo sé que usted puede. Las brigadas del Movimiento Somos Venezuela realizó el acompañamiento para el levantamiento técnico, para brindar respuestas efectivas a esta población. El Movimiento Somos Venezuela, quien queremos felicitar por los brigadistas y las brigadistas que tenemos aquí, una población bastante joven, que además está desarrollando el escaneo de los programas de hogares de la patria, adultos mayor, lactancia materna, parto humanizado, José Gregorio Hernández. Así que nosotros desde aquí queremos convocar a toda la población venezolana, a todo el Movimiento Somos Venezuela, las misiones y grandes misiones, a seguir este despliegue de gobierno popular de eficiencia en la calle, para garantizar los objetivos que nos ha planteado nuestro presidente Nicolás Maduro. Aquí estamos desplegados, hoy estamos haciendo el casa por casa, desplegados con el Movimiento Somos Venezuela, aquí presidente tiene sus brigadistas que están haciendo el trabajo. Muchísimas gracias presidente, cuente con nuestro Estado Vargas, con nuestra La Guaira, para que usted se lleve, le estamos dando ese regalo, de ese cambio, de nuestro nombre que va a ser Estado La Guaira. Desde aquí, muchísimas gracias y desde aquí lo bendecimos. Hicimos una bordea aproximadamente un mes y recopriamos todos los casos de necesidades médicas que se encuentran en esta población. Actualmente nos encontramos atendiendo aproximadamente a 4.000 personas de estas dos poblaciones, donde estamos dando asistencia médica general, pediátrica, vacunación, ginecología y evidentemente entregando todos los medicamentos a través de 0800 salud ya. Igualmente las ayudas técnicas que nos brindan las grandes misiones de nuestro país, como es José Hernández, el INAS. En nuestra tercera y última entrega, nos trasladamos al último pueblo límite oeste del Estado Vargas, Puerto Maya, quien también fue beneficiado con la jornada. ¡Gracias!